El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del Yelpric. Vamos a partir hablando de este desarrollador, yo creo que ya lo debes conocer, es China520, que ha estado creando su herramienta del Yelpric desde diciembre del año pasado, que sabemos que es compatible con todas las versiones que estás viendo ahora de iOS aquí en pantalla, y que también soporta a todos los equipos a 12, a 13, a 14, hasta los a 15. Y desde el día en el cual se liberó la primera beta, yo estuve compartiendo el tutorial, y varias personas ya han estado disfrutando este Yelpric durante varios meses. Y sabemos que también desde ese entonces ya van como 6 betas públicas las cuales se han liberado, pero la última que tuvimos ahí registro fue el 12 de marzo. Y bueno, en realidad ya ha pasado más de un mes y uno se empieza a preguntar qué fue lo que pasó con este Yelpric, y bueno, la confirmación la tenemos en este chat donde el mismo China520 está contando lo que pasó. El mismo cuenta que se siente un poco desanimado, que no le dan muchas ganas de continuar porque ve un Yelpric en la vereda de al frente, y parece que toda la comunidad, los creadores de Twix, las Repos, todos se están adaptando a esta nueva modalidad de los Yelpric del tipo Ruthless, y como que dice, no tiene mucho sentido que yo siga trabajando en mi Yelpric China520, todo parece que la aposta él se la estaría entregando, tal como lo vemos en esta imagen, al Yelpric de Fugu 15 Max, y todos los otros Yelpric como que miran ahí de fondo simplemente, es como que yo voy a parar, ahora es tiempo de que yo vengue, para que tú te levantes y continúes en todo lo que es esta carrera, y también eso estaría ocurriendo, porque como China520 llega hasta 15.1.1, sabemos que el Yelpric de Fugu 15 Max está subiendo a todas las versiones de 15.2, 15.3, y a todas las de 15.4, que son las que ves ahora en pantalla. Ahora, de esto mismo de estar entregando la aposta a la continuación, hay otros que se dieron cuenta, y lo podemos ver por ejemplo, en el gestor de paquetes de Silio. Tenemos acá a su nuevo administrador, a Amy, al cual estuvo diciendo de que ya Silio no va a dar más soporte al Yelpric de China A15, debido a todos los cambios que están ocurriendo con Fugu 15 Max, toda la comunidad se está yendo hacia allá, y en realidad el consejo que ellos dan es que estemos eliminando este Yelpric para estar instalando a Fugu 15 Max. Y de hecho, cuando uno ya está probando Silio, te aparece el mensaje cuando lo abres, de que ya no soporta más este Yelpric de China A15, y el mismo mensaje que veíamos recién de su administrador de Amy, lo podemos estar viendo acá, y no fueron los únicos, porque la gente de Zebra estuvo entregando un comunicado muy similar, que con el Yelpric tipo Ruthless, con el de Opa 334, con Fugu 15 Max, invitan a toda la gente obviamente a que estén utilizando este nuevo Yelpric, dejando el soporte atrás para China A15, y no fueron los únicos, porque también tenemos a Installer, acá tenemos a su administrador, a Sam, el cual también estuvo mostrando de que tiene la versión Ruthless, y de que está funcionando sin ningún tipo de problema. Ahora, y con todo esto, ¿qué es lo que dice Lars Opa 334? Bueno, lo podemos ver incluso ahí en su imagen de banner, fíjate que ya la ha cambiado, antes estaba ahí el logo de Safari, así que vamos viendo allí algunas modificaciones, y lo siguiente que podemos ver, es de que él efectivamente, ya solucionó todo el problema con el Wi-Fi, y los problemas que existían en el pasado, con los dispositivos A14, también todo eso quedó allí en el olvido, está corriendo sin ningún problema, desde los A12, hasta los A15, y hace muy poquito estuvo liberando la beta pública número 8, y lo puso entre paréntesis, la beta final, apuntaría que la liberación de este jailbreak sería inminente, en cualquier momento ya lo tendríamos con nosotros, y con todo esto, Fox 4 Mobile estuvo publicando una encuesta bastante interesante, nos pregunta, una vez que salga el jailbreak de Fugu 15 Max, ¿qué va a pasar con todos los usuarios que están con China A15? ¿Se van a quedar con China? ¿Se van a cambiar a Fugu 15 Max? ¿Van a seguir esperando a Uncover? ¿O simplemente se van a quedar sin el jailbreak en sus dispositivos? Obviamente yo marqué la segunda opción, todo muestra que tenemos que estarnos yendo a Fugu 15 Max, porque así como te lo confirmé hace un tiempo atrás, la repo de Havok, la ex Packix, estuvo confirmando que ya se pueden estar subiendo los tweaks, en tipo rootless, y es eso lo que han estado haciendo los desarrolladores, durante todas estas semanas, no son los únicos, porque la repo de Charis, también estuvo diciendo que ya soportan todos los tweaks, en el tipo rootless, y acá viene una grande, porque Big Boss, Big Boss repo legendaria, desde los primeros jailbreaks, ya confirmó que también se puede estar subiendo los tweaks, en tipo rootless, para que los podamos estar instalando, en esta repo mundialmente famosa, ahora, ¿qué tanto rootless es mencionado? ¿para aquí y para allá? ¿va a ser distinto este jailbreak? ¿tengo que hacer cosas diferentes? a la que yo estaba acostumbrado, la respuesta es no, los creadores de tweaks, y del jailbreak Fugu 15 Max, han hecho todo lo posible, para que la experiencia, literalmente en el usuario final, sea tal como cualquier otro jailbreak, así que, nada que preocuparse, la única preocupación, sería por esta gente, que está bajando los tweaks, de manera ilegal, los hace un parche, para que funcionen en los jailbreaks, tipo rootless, y luego los suben a otras repos, que no son oficiales, Opa estuvo diciendo, por favor, dejen de hacer esto, por favor, ya eviten las repos, que no son oficiales, porque estos parches, a lo mejor no van a estar bien implementados, solamente hágalos de las repos, que son oficiales, bueno, yo hice un video, mostrando también las repos, que tienes que estar ocupando, en estos jailbreak, tipo rootless, así que, no te lo vayas a perder, va a estar en la descripción, de este video, bueno, y la pregunta viene a ser, ¿qué tanto más tengo que estar esperando, para estar teniendo el jailbreak, de Fugu 15 Max, ya que estamos en la beta final, bueno, hay novedades, mira bien este icono, grábatelo, porque te voy a presentar, tal como lo estuvo diciendo, opa, allí en su cuenta de Twitter, dando unas pistas, de cuál iba a ser el nombre definitivo, para este jailbreak, que va a dejar de llamarse, y bueno, ya se dejó de llamar, Fugu 15 Max, su nuevo nombre, tal como lo podemos ver acá, es Dopamina, dice que esta neurotransmisor, es el que nos permite tener, todo lo que es, la felicidad en nuestros cuerpos, nos ayuda a la memoria, al aprendizaje, a la duración de los recuerdos, y estuvo eligiendo este nombre, y acá lo podemos ver, estas son las capturas de pantalla, acá tenemos el botón, para estar haciendo el jailbreak, algunos de los ajustes, obviamente el tweak injection, para tener los tweaks funcionando, para estarlo ocultando, para las aplicaciones, que no se den cuenta, que tú tienes el jailbreak, así que, juegos y aplicaciones bancarias, vamos bien ahí, y también para estar removiendo, para estar quitando el jailbreak, y finalmente tenemos acá, los créditos, a todos los que han sido parte, de esta herramienta, ahora, también tenemos un video, así que pon atención, ahí podemos ver, cómo se está ejecutando, este jailbreak, ahí está, el tweak injection, y acá hay algo nuevo, y me gusta mucho, porque va a ser el primer jailbreak, que va a tener esto, y vamos a ir a los ajustes, y si te das cuenta, te da la opción, para estar eligiendo, a Silio o a Zebra, de inmediato, así que, esto es genial, me gustó mucho, poder estarlo viendo allí, desde el inicio, es un muy buen logro, para este jailbreak, finalmente, tenerlo de esta manera, ahora, hay un usuario, que también se ha añadido, a este grupo, y es Source Location, de hecho cambió, y todo lo que es, su foto de portada, así que esto se viene con fuerza, yo creo que muy pronto, vamos a tener allí novedades, y de ahí a la fecha, bueno, Opa estuvo aclarando, de que todavía, se tiene que estar esperando allí, algún tiempo, que no lo esperen pronto, pero si en la beta final, yo creo, yo creo que se teje allí, que se va a venir, y va a ser muy entretenido, y bueno, que pasa si tu estás, en una versión superior de iOS, no te sientas mal, te invito a ver este noticiero, porque hay novedades, hasta las últimas versiones, se escucha bien, de iOS 16, incluyendo, los dispositivos más recientes, como los iPhone 14, y cualquier otra novedad, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo, en este canal, porque subo contenido relacionado, con el Yailbreak, todas las semanas, así que, sería todo eso por esta ocasión, se despide ahora, el profe Juan Antonio, desde Arica Chile, te espero esta semana, con otro video, chao chao. ¡Suscríbete al canal!